Ay, ella está feliz, se está haciendo así el reconocimiento del campo de juego, una cosa de locos, vino con todo. Pero sabía, no sabía, teníamos casa nueva. Sabía, sabía, bueno, pero se sorprendió una vez que llegó acá al estudio, ¿no, Gaby? Sí, totalmente, ya hasta nervioso estoy, ¿no? Tan emocionada. Me encuentro con esta pantalla tan grande, con ustedes allá alejados, nos tengo lejos, chicos. Bueno, tan lejos pero tan cerca igual. Sí, tal cual, divino. Vi, por supuesto, que a través de las redes sociales, que se venía el cambio y todo esto, que me parece impresionante terminar así el año. Así que, bueno, nada, felices, felicitaciones a ustedes y felices de formar parte de esta casa tan hermosa. Bueno, y nosotros felices de tenerte. A ver, hablemos del tiempo, ¿no? A la gente, hombres y mujeres del campo. Totalmente. No sé si voy de presentación o voy directo. Voy directo. Voy directo. Entonces, tengo información, como los tenemos acostumbrados, llegamos a esta época del año. Y, por supuesto, como les digo, siempre comenzamos a hacer balance. En primer lugar, ¿cómo cierra el año? ¿Cómo cerramos en cuanto a las retenciones? Tal como ya lo había anunciado el gobierno, las retenciones van a mantenerse. Les cuento que el gobierno va a mantener las retenciones a la exportación, que se dispuso en el mes de septiembre. Un tributo de 4 pesos por cada dólar exportado en las ventas externas primarias y en servicios. Y de 3 pesos por dólar en el resto de los envíos con valor agregado. Cabe recordar que se interrumpió la reducción gradual de las retenciones a la soja, que actualmente estaban en un 25,5% y se dispuso una retención del 18% para porotos, harinas y aceite de soja, adicional al derecho de 3 pesos o 4 pesos por dólar, según corresponda. El nuevo impuesto tuvo un impacto negativo en la estructura de las exportaciones del agro, con caídas de hasta el 50% en la harina de trigo y números similares para la soja. Mientras que suben las ventas del cereal sin procesar y el poroto de soja también ha subido. Según el gobierno, la dinámica exportadora del año 2019 promete ser mucho más optimista que lo que ha ocurrido este año 2018. Así que esto es lo que sucede con respecto a las exportaciones. Vamos a pasar al segundo tema. A prestar mucha atención porque a partir de ahora en todos los micros voy a ir contándole, además de todo lo que se realizó en este año 2018, lo que se va a realizar en el 2019. En Tucumán vamos a tener dos eventos sumamente importantes. Uno de ellos tiene que ver con la citricultura. Se va a realizar en Tucumán el noveno congreso argentino de citricultura. Bajo el lema, integrando conocimientos para una producción saludable, Tucumán entonces será escenario de este congreso argentino. Uno de los eventos más importantes de la actividad que se va a llevar a cabo. Para ir tomando nota, del 11 al 14 de junio del año 2019, su organización ha sido confiada al comité integrado por representantes de... La Estación Experimental, el Ministerio de Desarrollo Productivo de Tucumán, el INTA, la Facultad de Agronomía Isotecnia, la Universidad de Tucumán, el IDEP, la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino, la Asociación Fitosanitaria del Noroeste Argentino y el Colegio de Ingenieros Agrónomos Isotecnistas de Tucumán. El programa tentativo prevé la realización de conferencias plenarias, mesas redondas, exposición de trabajo en forma oral y paneles, visitas a empaques, industrias y también a las quintas cítricas. En las conferencias y mesas redondas se van a abordar diferentes temas que en el transcurso de los micros yo les voy a ir contando para que, por supuesto, vayan agendando esta fecha tan importante. Vamos a pasar al tercer y último tema. Como los tenemos acostumbrados, los datos del tiempo. Sé que están todos expectantes ahí, llega la fiesta, llega la Navidad y quieren saber todos. Además de los trabajos que se realizan en el campo, nuevamente una semana inestable que vamos a tener, chicos. La semana presentará precipitaciones de variada intensidad causadas por el ingreso de un nuevo frente frío. Para el resto de los días se espera que el tiempo vaya mejorando paulatinamente con ascenso de la temperatura. Las condiciones de buen tiempo van a persistir hasta el viernes, con grandes probabilidades de lluvia durante el fin de semana y un retorno de la inestabilidad. Les cuento que para hoy miércoles las condiciones de tiempo van a ir mejorando gradualmente. La temperatura comenzará a ascender lentamente, mientras que los altos valores de humedad habrán descendido abruptamente. Para el jueves será el día que presente mejores condiciones de tiempo con cielo, mayormente despejado y temperaturas en ascenso. Estas condiciones de tiempo van a persistir hasta el mediodía del viernes, ya que por la tarde se espera el incremento de la inestabilidad atmosférica, formación de nuevas tormentas moderadas sobre gran parte del noroeste argentino. El fin de semana se espera la formación de nuevas precipitaciones de variada intensidad en respuesta al ingreso de humedad proveniente de Mato Grosso en Brasil. Esto permitirá que las condiciones de tiempo sean muy inestables, con cielo mayormente cubierto. Esto va a ocurrir sábado y domingo, pero como me vine preparada, sabiendo que me van a preguntar del día lunes, les cuento que vamos a poder pasar una noche buena con un tiempo ideal. ¡Ah! ¡Buenísimo! ¡Aplausos! ¡Bien, Gabi! ¡Bien, Gabi, bien! No vamos a poder creer cuando llueve, me maten todos. Me vas a hablar mucho de vos ese día. No, esto es información del sistema de alerta temprana, no tengo nada que ver. Pero no, para la noche buena vamos a tener muy buen tiempo. Bueno, genial. No va a haber lluvia, las lluvias llegarán el fin de semana. O sea que, y el martes tampoco, el 25 de octubre. No, y el martes tampoco. No, tampoco tendremos lluvia, así que... ¡Muy bien, Gabi! ¡Muy bien, Gabi! ¡Merecia! ¡Feliz Navidad, entonces! Gracias, chicos. Igualmente para ustedes y será hasta el próximo miércoles. Bueno, gracias por venir con Buenas Noticias, además.